Este tipo de fondos se creó el año pasado y pueden concursar las municipalidades y cualquier institución privada sin fines de lucro, como por ejemplo clubes deportivos y juntas de vecinos, que tengan su personalidad jurídica vigente. Así lo dio a conocer el coordinador de seguridad pública, Ricardo Echavarría. Este año también vamos a tener un llamado a este concurso para el Fondo Nacional, seguramente en el mes de abril, y a fines de este mes vamos a tener un proceso de capacitación que van a venir profesionales del área del Fondo Nacional de Santiago a capacitar a los municipios, gobernaciones y a la comunidad en general, a las organizaciones comunitarias, para que presenten de mejor forma los proyectos y de esa manera poder ir financiando. En concursos anteriores han sido favorecidos el municipio de Punta Arenas y FIDE 12, de ahí que esperan una mayor participación de las instituciones y que con la capacitación sus proyectos sean bien presentados. A nivel nacional los recursos son por 5.000 millones de pesos y cada proyecto puede ser hasta por 80 millones de pesos.